No, 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 no... Muy buenas a todos, aquí DoctorEpollo comentando, y bueno, como sabéis, en el anterior vídeo de Slender pedí 500 likes para hacer un road to 8 de 8 de páginas de Slender, así que, como sois tan troletes y trancabroncetes, Llegamos a los 500 y pico likes, no sé cuántos exactamente Así que aquí me tenéis en un Road to 8 de 8 páginas de Slender Vamos a ver, le voy a dar ya, ya empezamos con el ruidito de las andadas Vamos a ver si conseguimos las 8 páginas y si por lo menos no nos acojonamos tantos como la otra vez Que por cierto, mucha gente me dijo que en el anterior vídeo, porque al final salgo Que en el anterior vídeo sobreactué Os juro, de verdad, no es a malas, ni mucho menos Pero os juro, os juro que nunca me había acojonado tanto en un juego Os lo digo de verdad, no estoy sobratando para nada, si no me da miedo, no me da miedo, las cosas como son Pero, madre de Dios, me acojoné pero lo que no está escrito Bueno, 8 páginas, si mi inglés es malo, ya lo sé Bueno, voy más tranquilo porque sé ciertas cosas Sé ciertas cosas, como que por ejemplo Slender, si apagas la luz, no te mata Entonces, cuando me lo encuentre, apagaré la luz Me iré corriendo, si con esta tecla, con el shift creo que es Me iré corriendo y intentaré alejarme de él Aunque sé que a partir de la página 5 o así no para de seguirte Bueno, otras cosas más que tengo clara Me han dicho que durante la primera página, hasta que no encuentre la primera página Es imposible que te salga Vale, entonces, claramente No me asusto ahora porque sé que no me va a salir Bueno, voy a continuar Oh, ¿qué es eso? Eso no lo he visto nunca yo ¿Es un árbol? Ah, sí, es un árbol Pensaba que era una estatua o algo así Bueno, sigamos Por cierto, muchos me dijisteis Va, pero es que no estás con la luz apagada, no estás de noche Sí O sea, la luz que estáis viendo ahora mismo, ¿vale? Esta luz es para que se me vea la cara Únicamente es para que se me vea la cara Estoy de noche, completamente con las luces apagadas Lo que pasa es que se me tiene que ver la cara Si no, ¿cómo veis la cara de susto? Vale, aquí hay un pedazo de árbol que no me había encontrado nunca ¡Ay, mira, tiene una página! Bueno, vamos a empezar ya por ahí ¡Hala! Yo nunca había visto esta página, ¿eh? O sea, un árbol Vale, por cierto, los dibujitos Los dibujitos tengo que decir que es de gente que no está muy bien de la cabeza Bueno, Slender, está ahí en medio, al lado un montón de niños Vamos a coger la primera Bueno, ya empezó la movida Vale, ahora ya puedo aparecer Ya empieza el ruidito, ya me empieza a acojonar Ahora ya puedo aparecer en cualquier momento Ahora sí que puedo aparecer Vale Recordad que es un Road to 8 de 8 páginas Así que Bueno Ya empieza la cosa seria Ya me da un escalofrío Mira, vale, me he encontrado la segunda zona Vale Una de esto Realmente a mí Más que la imagen Me da susto el sonido El sonido da un... A mí me acojona Vamos a ver Vamos a ver Vale Importante no girarse bruscamente Siempre andar de lado Porque es cuando me han dicho que te puede... ¡Oh! La otra vez he estado aquí En la página Vale, vale La página tiene que estar por aquí Sí o sí Cuidado que te puede salir ¡Uy! Que escalofrío me acaba de dar Cuidado que te puede salir Cuidado que has dado toda la vuelta Y puedes estar ahí esperándote No, tío ¿Dónde está la página? ¿Estás de coño o qué? ¡Uf! Que escalofrío me acaba de dar otra vez Tío, que no está la página Oye Me devuelvan el dinero No veo la página Se supone que en cada zona Hay una página, ¿no? ¿Tengo que entrar aquí dentro? No, aquí dentro no me deja entrar Hostia, otro escalofrío ¡Uf! Ha sido fuerte, ¿eh? Nada No me deja entrar Pues me voy a otra zona, ¿no? ¡Uf! Otro escalofrío Madre de Dios Eh... Nada, no me deja entrar ahí Me voy a otra zona Eh... No veo ninguna página No sé Vamos a continuar Sé que hay veces que Si vas corriendo Llegas antes a los sitios ¿Y esto? Eh... Esto es coña, ¿no? ¿No es la misma furgoneta? Ah, no, es otra furgoneta, tío Yo esto no lo he visto nunca Ah, mira, una página Se pone la cosa seria Vamos a ver Aquí Mira, alambrada Vale Aquí hay otra furgoneta A ver qué pone esta página Leave me alone Bueno, voy a cogerla Vale Página 2 de 8 Cuidado que Puede que esté más cerca El típet Uf, escalofrío, escalofrío Hostia, es que de verdad Escuchad el sonido esto De noche a oscuras Y el sonido a toda pastilla Porque el casco Yo lo tengo a toda pastilla Señores Uy, uy, uy Algo he escuchado por ahí Ah, nada, nada, nada Ni caso, ni caso No te gires Eh... Vamos a ver Vale La zona del túnel El túnel este Me acojonan muchísimo Pero bueno Eh... Uf Aquí está dentro del túnel Limo, hijo de puta Vale, vale La zona del túnel Uf Venga, venga, venga Tengo dos páginas de 8 Vale, ahí veo otra página Creo ¿No? Oh, sí, sí Hay otra página Vale, hay otra página Hay otra página Vale, no está al final del túnel Menos mal Vale, vale Uf, que escalofrío Me acaba de dar otra vez Vale, follows Eh, lo dicho El Slenderman Quiere follows Vale, el sonido acaba de cambiar 3 de 8 Aquí es lo máximo que he llegado Jugando de normal Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No me ha salido todavía Qué raro Vale, vale, vale Con calma Con calma Con calma No te gires Por Dios No te gires Uf 3 de 8 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 Uf, el sonido este He escuchado el pitido He escuchado el pitido He escuchado el pitido Está cerca Está cerca Ten cuidado Vamos Hostia, se me está acelerando el corazón Ten cuidado Está cerca Está cerca Se ha escuchado el pitido Se ha escuchado el pitido No, no, no te gires No te gires La clave es no girarse A ver, a ver, a ver A ver, a ver Eh, no veo nada Vale Vale, una nueva zona Los muros Los muros Los muros Uf Venga, no me salgas ahora Cabrón Vale, está detrás mía Fijo Fijo Está detrás mía Fijo Cuidado Cuidado con los muros Cuidado con los muros Cuidado con los muros Cuidado con los muros No me salgas Vale, vale, vale No ha salido ¡Oh! Otra página Señores, tenemos la 4 de 8 ¿Esto qué es? Algo es guay No es ¡Uf! ¡Qué mal rollo! 4 de 8 Me tengo que girar ahora Sí o sí Me tengo que girar ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Vamos, sigue Sigue como un campeón ¡Uy, uy, uy! Interferencias 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 Cuidado, 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 cuidado Cuidado Eh, que hay una de esto No, no, no Sigue, sigue ¡Uf! Madre de Dios Vamos Vamos Tengo 4 de 8 todavía ¡No, no, no! ¡No, no! Lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto Está aquí al final Está aquí al final Lo veo Me cambio camino, me cambio camino No te he visto ¡Ja, ja, ja! Vamos, va Vamos ¡Uf! No, 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 no 4 de 8 páginas 4 de 8 Venga, que llegamos a por otra Vamos a correr un poquito Vamos a correr un poquito Vamos a correr un poquito Se me está acelerando mucho corazón Vamos a correr un poquito Vale, no veo nada, no veo nada Quiero ver una zona nueva Por Dios Vamos a correr un poquito Vamos a correr un poquito No veo nada, no veo nada, no veo nada Quiero una zona nueva Por favor, por favor Dejar de ponerme árboles Hostia, los grillos No se los podrán meter por el culo, ¿no? Vale, vale, vale Venga, venga Continúa, continúa Una zona nueva Tienes que encontrarte con una zona nueva No, cuidado con ese árbol Cuidado, cuidado, cuidado Vale, vale Uh Venga Ahí tienes una zona Sí ¿Qué zona es? ¿Qué zona es? ¡No! La casa No Odio esta zona ¿Está ahí la página? No me digas que está ahí fuera Sí No No, no, ni de coña Es un azulejo Es el reflejo ¡Qué puta mierda! Me tengo que meter en la casa No me jodas, tío No me jodas Joder Vamos, va Por Dios Por Dios Página 4 de 8 Página 4 de 8 Me tengo que meter en la casa No, no, no ¡Aaaaaaah! 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 ¡Joder! ¡Aaaaaaah! ¡No! ¡Uf! ¡Qué escalofríos! ¡No había visto nunca con los tentáculos! ¿Eh? ¡Uf! ¡No había visto nunca con los tentáculos! ¡No había visto nunca con los tentáculos! ¡No había visto nunca con los tentáculos! ¡Uf! Bueno En este Rock to 8 De 8 De páginas de Slender He llegado a A la 4 He entrado en la casa Hostia, la casa es una putada, ¿eh? O sea, entrar en la casa cuando todavía O sea, cuando ya llevas tantas páginas Es una putada porque Es que la casa tiene muchos recovecos y tal Porque encontrarte el muro ese Bueno, tiene cuatro esquinas tal Pero... La casa es una putada La casa es una putada Bueno, señores Lo dicho Espero que os haya gustado Like y favoritos Un saludo a todos Y hasta el próximo video ¡Aaaaaaah! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!